El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta A su nombre, ¿cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que este ensanchamiento no es de Babel, sino de Jehová? Baca, torra, bacanda ¿Alguien tiene mano aquí todavía? Su nombre Levántame la manito para arriba en esta noche y grita Gloria, alabanza mío Y topale a alguien y dile, este es el último vino Dile, tú estás lleno porque todavía quédame en esta noche, bacata, samba Dile, estás lleno o te queda más todavía, bacúa, samba ¿Dónde está la gente de esta noche que tiene candela? Dile, tú estás lleno o te queda más todavía, bacata, samba ¿Dónde está la gente de esta noche que siento a mí en esta noche? ¿Dónde están los alumnos en esta noche? Macu, más samba El evangelio que tienen candela, ¿dónde están los pacatos más sonda? Lim, bacá, sé Es macaca, samba Leí Yo siento lengua de monja, quina Amaco, es como sal Es macaca, samba Es macaca, samba Dile, tú estás lleno, abro el pleito, está casado y no hay divorcio Y me aburro y samba El pleito, está casado y no es sueca, cállate Yo siento demonios que corren en esta noche, cuatua Abre la lengua de foco, que tú hablas, ¿dónde está más de tan sella? Abre la boca, iglesia, Macay Abre la boca Abre la boca, 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 a Acá está esta senda, yo quiero ver a los amigos con la mano levantada en esta noche Los amigos, los amigos, si tiene un amigo al lado, agarrele la mano fuerte, gloria vio Y profetiza sobre él, dile tú no te mueres, ay Dile yo no sé otro, pero esta noche te va con vio, ay papá mía Yo no sé otro, pero hoy ya queda aquí mi alma ahora vio Y te va a poner el uniforme de los 20 contales, gloria vio Prepárate que desde hoy yo te cambio el nombre Sama Desde hoy Sama, acá Samba, alguien tiene su caca macando Dile yo, prepárate San Lucas capítulo 5 Decimos acá adorador, que no ha acompañado en esta noche Tanta gente de Dios, para tan poca gente, su nombre Panta gloria, para tan poca persona, su nombre Dile al que está a tu lado, Dios es demasiado, Dios Ay papá mío, dile al que está a tu lado, Dios es demasiado, Dios Tú no me lo estás creyendo, mira lo serio, gloria vio Con la cara de profeta, mira lo fiel, mi hija de la cara, dile Dios es demasiado, Dios linda me roba Dios no es lo que tú te imaginas, Dios es más de allá, mi alma ahora vio Hay gente que tiene problemas, pero a sus problemas se le aparecieron ellos No le presente tu cuerpo a tu problema, preséntale a mí Alguien tiene que entender esto, por favor, mi alma ahora vio Marrón es que me ofendieron, enseñale la ofensa al diablo No le enseñe tu vil figura, enseñale la marca que tú calles en el cuerpo San Lucas capítulo 5 La palabra de Dios Se lee en el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo Yo también digo a Méndice así Aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret El tío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Le rogó que le apartase de la tierra un poco Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Boga maraventro y hecha vuestras redes para pescar Respondió Simón y le dijo Maestro, toda la noche hemos estado trabajando Trabajando y nada hemos pescado Más en tu palabra echaremos la red Levanta su mano ya conmigo Más en tu palabra echaremos la red Y habiendo hecho Encerrando gran cantidad de peces Y sus redes se rompían Entonces hicieron señas a los compañeros Que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarle Y vinieron y llenaron ambas barcas De tal manera que se hundían Viendo esto, Pedro cayó de rodillas Ante Jesús diciendo Apártate de mí, Señor Porque soy un hombre pecador Acomodo tu Biblia Tu teléfono, tu tablet Lo que trajiste en la Biblia Donde tiene la Biblia, acomodala Ahora levanta tu mano Levanta tu mano Dile al que está a tu lado No te mueres Dile, viene un nuevo amanecer Dile, la mañana va a traer la solución Dile al que está a tu lado Es verdad que ha tenido muchos días oscuros Pero llegó tu mañana en este día Y tu mañana llegó con la estrella de la mañana Alguien tiene que entender esto, por favor Alabanza a Dios por siempre Santo Dios Siéntese, por favor Aleluya Alabanza a Dios La porción Biblia que hemos tomado en esta noche Es el libro de San Lucas capítulo 5 Del verso 1 en adelante Hemos tomado este versículo Este pasaje como punto de partida Gloria al Señor O como plataforma Es un narrativo muy trillado Muy predicado He escuchado grandes mensajes Extraordinarias enseñanzas A través de este mensaje Pero me imploraba a Dios Por la enseñanza El Espíritu me quiso dar algunas cosas Para dárselas a ustedes en esta noche Yo no sé cuántos de ustedes están listos En esta noche para recibir esto En pocos minutos no vamos No ser extenso en esta noche A su nombre la gloria Ya que el tiempo está ocurrido Dice la palabra de Dios Que estando Jesús Estando Jesús en aquel lugar Llamado Genesaret Dice que la multitud se agolpaba Para escucharla Porque tenían comezón El oído le comía Para escuchar la palabra de Dios Así como en Hacienda Estrella Hay una generación hambrienta Por escuchar palabras de Dios Así como en La Luisa Como en Banuno Así como en este país Y en las naciones Gente que son hambrienta Gente apasionada por su palabra Se acolpó para escuchar a Jesús Pero de repente Él llega Dice que llega de mañana Gloria al Señor Y cuando él llega de mañana Randy Pasa lo siguiente Que él llega allá al lago Y cuando llega Encuentra dos barcas Vi a conmigo dos barcas ¿Qué pasa? Que él no se monta En una barca cualquiera Él toma la barca de Pedro Cuando se toma En la barca de Pedro Dice que le dice Ve a Pedro Que está lavando las redes Randy ¿Sabe lo que me llama la atención? Que dice la historia Que él estaba lavando las redes ¿Qué está hablando Lavando las redes? Habla de la pasión Que había en Pedro ¿Por qué había pasión? Porque una gente Que tenga la noche Estera pescando Y ni siquiera un gupi Agarrado No le va a dar ganas De pescar otra vez Pero el apasionado No importa que vaya a predicar Y se arrolle Una basada No importa que usted vaya En el monte Y no reciba Lo que usted vea Que era vivo Lo que usted quiera ver En el público El apasionado Sigue lavando las redes Hasta que ve lo que él quiere Porque hay pruebas Que vienen a tu vida No para maldecirte Pa' sino Pa' enseñarte Que no es por tu capacidad Que no es por tu influencia Sino porque yo Vete conmigo Agarrada La basanda ¿Sabes qué? ¿Quién es Pedro? Pedro es un gran maestro En la pesca Pedro es un gran No un gran Pero el señor pescador Él tenía diplomas Me parece en su casa Era uno de los mayores Porque el lugar Donde él nace Es un lugar De donde el mundo Sabe pescar Me imagino yo Randy Que el tío Sabía tirar Tramallos El primo Era un asesino Con alpón A su nombre Gloria Había un sinnúmero De personas Que sabían pescar En su casa Para él Era una besonra No pescar nada Y si aún pasamos A ver un pasaje atrás Nos damos cuenta Que Pedro tenía esposa Porque si tenía suegra Era porque tenía esposa Y si tenía esposa También tenía hijos Ay papá mío Ahora vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Pedro viene frustrado No solo porque no pescó Sino porque no llevaba La macapa a su casa A su nombre Gloria Y lo difícil A un hombre De Dios Es cuando va Pa' su casa Que trabajó La molla entera Y no lleva plata Cuando alguien Tiene que entender Esto por favor Parece que usted No se ha guayado Gloria Vio Parece que usted No ha ayunado Yo no lo he usado Todavía Mi alma Vio Hay gente aquí Que ha ayunado Gente que ha ahogado Mucho Y cuando se para Y yo no hace nada Y dice Dios mío ¿Qué pasó aquí? Yo duré la noche Entera ayunando Peleando Mi alma Vio Pelé con demonios Pelé con maestras Y yo no veo A Dios Que es lo que está pasando El problema De muchos Es que creen Que la unción Se manipula Esto es un Jompeo Esto no es como Que tú vas al banco Y tú pones dos mil Y mañana Pasa la tarjeta No, no, no Esto es por gracia Ay papá Acá está basando Que es lo que está pasando Que hay muchos evangélicos Que están ayudando Para que Dios lo use Yo lo ayuno Para que Dios me use Yo ayuno Porque soy evangélico Barón que si yo no ayuno Me pierdo Si tú no ayunas Tú no te pierdes Por eso El ayuno Tiene que ver Con un estilo de vida Y comparte De nuestro estilo Como cristiano Pero hay gente Que se le olvidó Y por eso Es que vienen Con la mente Del mundo Ojo por ojo Diente por diente En el cielo No es así Usted no tiene Con qué paga Le abrió No viva una vida Papá Le abrió Viva la paga Agradecerle a él Esto no es resultado De ayuno Esto es resultado De su gracia De una palabra Que nació en su corazón Por eso es que tú No puedes matar La voluntad de Dios De un hombre Por eso tu pueblo Ayuna en compra Pa' que no te dé La morenita Ayudita Y esto no es por el ayuno Esto es porque Dios Quiere y ponerse de pie Y decir yo quiero Hacerlo con él Marrón Pedro Él califica Él no califica Pero viene frustrado Él no califica ¿Y por qué Pedro Hace eso con Pedro? Porque Dios Queda de entender Que él no necesita Un buen terreno Para construir Por eso él Coge lo menopreciado Porque en el menoprecio Es que él se monta Ay Dios mío Es más Te voy a hablar más claro Lo que anticipa La gloria Es el menoprecio Si no preguntas Hacerlo a la Bitsuba Le más canso Te estoy hablando Si te está menopreciando Es porque la gloria Viene de camino ¿Sabe qué es lo que pasa? La Biblia ha dado una historia De un hombre Llamado Obed Edón Geteo Vean conmigo Obed Edón Geteo Gracias profeta Por servirle al reino A su nombre Mira que está a tu lado ¿Tú tienes Juan? Mira que a tu lado ¿Tú tienes Juan? Porque hay Juan Que no son dignos De ser tu Juan Porque ellos son tu Juan Pero no quieren ser tu Juan Quieren ser Jesús Te van para arriba Si hay algo Que me llama la atención De mi hermano Es que nunca quiere Pasarle por encima Al aceite que está sobre mí Ni yo tampoco pobre Por eso somos proféticos Y trascendemos la verdad Porque hay mucha gente Que son de Logan Pero no tienen esencia Y pasanda Hay que vivir La realidad de la vida Si usted no No se ponga Obed Edón Cuando David Cuando David mata El gigante Goliat Él conquista Porque el que ganara La batalla El pueblo Iba esclavo A la otra ciudad Obed Edón En tres meses En tres meses En tres meses Su casa comenzó a revolucionar ¿Y qué es lo que te estoy diciendo? Esto no consiste en el monte Esto no consiste en el secreto Esto consiste en la voluntad de Dios Obed Edón Obed Edón No nació en Israel Nació en el mundo Hay mucho aquí Que no nacimos siendo cristianos Pero no cayó la gloria Hay mucho a tu sopa Hay mucho aquí Que no nacimos hablando en lengua Pero me cayó la lengua Alguien tiene que entender Por favor Alguien tiene que entender Por favor La gloria no cae Sobre tus pensamientos O sobre tu pensamiento de cultura La gloria cae donde Dios dice que va a caer A su nombre Pregúntame dónde nació Jesús Nació en un pesebre Barón ¿Y por qué nació allí? Porque Dios no va donde el mundo quiere Dios va donde lo honran Los animales no pecaron Fueron los hombres Ay, 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 ay Y Dios honra a quien le honre Ay, papá mío Barón Y es por gracia Pero no peque Ay, papá Pero no peque Es por gracia Pero no peque Él cayó allí ¿Y sabes qué? Hay mucha gente Que está rojando Ay, Dios mío Que está juzgando La portada de Snowlin Pero sabe qué está pasando La portada no importa mucho Totalmente Cuando te dan un regalo Que tú haces con él No, 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 no Alguien tiene Se lo va a preencar Cuando te llevo un regalo Que tú haces con él Afunda Lo rompe Porque lo que importa Es lo que está dentro Por eso es que el diablo Se evite Pero no es Ay, Dios mío Se llama Calla Se va Hay gente que se está Vintiendo Pero no son Su nombre Levanta tu manito Al pasito ahí Y dile Jehová Estoy aquí todavía Estoy aquí todavía Ahora Tú sabes Lo que pasó Con Obed Que no se quedó Con ese chin de gloria Ay, Dios mío Porque el apasionado No se queda Con esa gloria Después que tú Puebras Cristo No quiere droga Ya tú No quiere Clash Ya tú No quiere Chapeadora Ya tú No quiere Plancharte los motores A su nombre Ya tú No quiere Andar desordenado Ya tú Lo que quiere Cristo Mi cena Por la vena Por los oídos Por la boca Por la cabeza A la danza Dios Que tú Lo quédate En la sopa Si la sopa Es de letra Que diga Cristo Mi alma Abora Zabacata Arabaquima Arremacuatua Samba Arremangate Los pantalones En esta noche Y las mujeres Que se arremangan En la falda Que vamos Encima En esta noche Gloria Amigo Porque hay Una admiración Apasionada Que sabe Que fracasó Ayer Pero sabe Que Cristo Está con ellos El fracaso No determina Que Dios Se te fue La primera vez David Fracasó Para traer El alca ¿Pero sabes Lo que hizo? Cintia Ven acá Ven acá Débora Ven acá Vigilia Emily Ven acá Corre Corre Su nombre La Biblia Dice que Consultó Con los Levitas Como que se Trae el alca Yo no sé Si ustedes Entienden Lo que ustedes Son Yo no sé Si ustedes Entienden Para que Fueron Diseñados Yo le vine A decir Una sola Palabra Y no le voy A decir Muchas Cosas Ustedes Tienen La solución De muchos Hogares Adoradores Si se Se consagran Y se Guardan Si permanecen En el altar La llama Más Permanecer Encendida La unción Está Sobre Viveo Ay Dios Mío ¿Qué es esto Débora? Yo veo Ensanchamiento Yo veo Muchos Que el aceite Le cayó Mueca Me voy Acazando Y me Acaz Acaz Acienda De una mano Que te eleva Y te posiciona Y te pone allí Y te pone El pio mío ¿Qué es esto Mío? Virgilia Te veo Escribiendo No para Tí Sino Para Jehová Porque hay Gente Que están Escribiendo Para ellos Me dice El Espíritu Ahora mismo Porque quieren Brillar Quieren tener Canciones propias Y no tener Canciones de Dios Esto no es cuestión De que tú tengas Emisora Y suene La emisora Es que Dios Te escondigo En la emisora ¿Dónde llevo Jesús a Pedro? Al mismo Barrio A la misma Iglesia Que no le invitaban Dios mío Mi alma Bura Lo que Lo criticaban Ahí mismo Lo llevó Donde Mimo Fracasaste Es donde Dios va a crear El vientre Que va a parir La gloria Porque el fracaso Es el vientre De la gloria Ahí es que Dios se va a montar Porque Dios No va a calificar Lo que los hombres Calificaron Un día Porque entonces A ver si fue por mí Dios va a calificar Lo que todo el mundo Desechó Para heracer de ellos A una vil figura Máhué Para hacer de ellos Una gran nación ¿Por qué Sobrejacob Si él se dobló Si era un usurpador Un engañador Porque yo necesito Alguien que tenga Un pasado oscuro Un pasado como Si no hay oscuridad No puede venir luz Lo primero Que él le dijo A Pedro Fue Empújala Para el medio Porque Que en la orilla Pastores No se puede Construir La ley De la primera Mención Allá en Génex La aplicamos En teología Que fue lo que Primero Cristo hizo Dios hizo El verbo Que le dio luz Dios no va a construir En tiniebla El primero Tiene que exhibir Tu proceso Para que todo el mundo Te vea Y esa no era La que calibraba La que andaba Con los pantalones Y derripiado Y ahora es la profeta Que pastor ¿A dónde? Esa broma No, no, no Que se metió Yoba Y sí Porque Yoba No se va a meter En los cajones Del pensamiento humano Dios no se mete En títulos Dios se mete En la obediencia Dios se mete En la obediencia Dios se mete En la fe Dios no anda Buscando caracturas lindas Él anda buscando Gente obediente Él sabe Martita que hay Hermosos que son Pero no quieren saber De Dios ni en pintura Ni de María Quieren saber A su nombre Pues si por lo menos Fueran ídolos Te hubieran confundido Pero hacen pacto Con el diablo Y no con Dios Agárrense de las manos Así mismo En un círculo Ustedes hay cuatro La oración No está en la boca No está en los pies Como muchos dicen El Salmo enseña La oración Está en el hombro En gente responsable A lo que carga Porque hay mucha gente Que Dios la usa Pero no son responsables A lo que cargan Diga lo que Dios Diga que dijo No se devuelva Si Dios le dijo Que lo va a hacer Con usted Créalo Aunque vea Lo que vea Si se puso La piña agria Es que le salpa Que se ponga Magria Porque mientras Mamargo Es más dulce Vas a Begoria Vivo Juan dijo Que le sabía Amargo Pero después Había dulzura A Pedro Le supo amargo A la noche Pero después Me vino La alegría Tú sabes Que lo que está pasando El salmista Se paró En el salmo Y dijo Por la noche Duraré el lloro Randy Paisa Macanda Pero de mañana Yo no sé Si en un Uber O en un motorista O en un helicóptero O en el delivery El cielo Pero vendrá La alegría Tú no vas a tener Que salir a buscarla Porque ella vendrá Hay gente que no entiende Que cuando se ensancha Que cuando se ensanchan Lo que son de Dios Hay mucha tormenta Hay mucha turbulencia Pero sobre todo eso Dios permanece Diciéndote tranquilo Que te están empujando Pero es pa' hacerte Cabeza Alza el mío Y yo mío Le empujaron Con violencia Pero no lo detuvieron Sino que lo pusieron Al frente Dile al desespero No me haga Una mega coro Yo voy a seguir remando Es difícil Es difícil Tener ánimo Después que tú Llegamos ya entera De una vigilia No es tan fácil Pelear Cuando se te acaban Las fuerzas Y tú agotaste Todos tus recursos Pero es ahí Donde Dios comienza Porque Dios No va a honrar A un orgulloso Dios va a honrar A un humilde Que reconoca Que lo que carga No lo tiene por él Lo tiene Porque Dios Se lo puso Voy a terminar Con esto La barca No tiene la culpa De tu fracaso Tu familia No tiene la culpa De tu fracaso Tus pastores No tienen la culpa De tu fracaso Tu esposa Tu esposa No tiene la culpa De tu fracaso Tus hijos Tus hijos no tienen la culpa No tienen la culpa De tu fracaso 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 No quiero irme De tu fracaso De tu fracaso Sube y tu fracaso Sube y cante una canción Ábreme A tus hijos Síguela guardando Síguela ensanchando En el nombre de Jesús Hay un micrófono Hay un micrófono habilitado Beso Hay un micrófono libre Para que ella me acompañe Con el fondo Me dice Gloria 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 En esa rey Es un lugar fértil Fe y un lugar Donde había muchos peces Donde era difícil Que tú tiraras a la rey Y no pescara Pero Pedro Duró una noche entera Tirando la rey No pescó Hay muchos negocios Que dejan Pero no dejan Porque dejan Si no dejan Porque Dios quiere Que te deje Si Dios no pone La gracia De nada sirve Los pastores Levanten su mano Los pastores Por favor Necesito un favor De los pastores Hágame un cerco Atraveve su hermano Atrave por favor Hágame un cerquito Ahí por favor Rápido Y vamos a orar rápido Por esta familia Por esta familia Vamos por cobertura Porque República Dominicana Está bajo amenaza Gloria al Señor Hay muchas cosas Que quieren entrar Vamos a hacer un clamor Aleluya Desde aquí Que se va a meter En toda parte Está ahí Santa Dios te bendiga Meio muchacho Estamos activos Van pa' tu mano Shanta Y mi empresa Adoración va pasando Hay enfermedades Que van a abandonar Los cuerpos Hay quites Que serán desprendidos Hay malicia Que van a salir De los cuerpos Hay espíritus Que no van a soportar La gloria Hay ilusión Que te cae Nueve en esta Mayoche Hay gente Que será renovado Pero yo vine a hablar De una generación Apasionada Una generación Que está despierta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la generación Que tiene ser debiosa? Apacatú paseca Atarrabaquima Le paseco Atarrabaquima Ima xeco Aneco Comanú Macaneto Cuxeli Preto Pracendo Preta Bacanda Lenda Seico Levanta Su mano Para arriba Que siento Gloria Que lucho Romelinda Levanta Tu mano Para arriba Su bacata La bacata La bacata La bacata La bacata Mira Hace dos días Te soñaste un sueño Te soñaste un sueño Y te levantaste En pantalla Como a las dos de la mañana Pero puedo ver Un ángel Que se te presenta Y te cuida Tu casa Leco Yenda Dios me dice Avanza Porque el diablo Va a querer matarte En esta temporada El diablo Va a querer matar El sueño Que Dios Entrenó Para tu vida Hay una unción Que te envuelve Hay una gloria Que te envuelve Mujer Porque vas a comenzar A pelear diferente El diablo Va a tener que entender De que tú Estás marcada Con una palabra Profética Levanta Levanta Su mano Pero Pero Por la fe Ay Dios mío Yo siento su gloria Aquí Ay Dios mío Yo siento su gloria Anda Anda Dios mío Anda Comienza a pelear Comienza a pelear Porque Dios te entregó Un ministerio Dios te entregó Un ministerio Veo cadenas Que a veces te quieren gastar Veo cadenas Que te quieren gastar A veces Pero Dios te marcó Muchachos Dios te marcó Como una palabra Hay una unión Que te va Comienza a pelear Y abre nuestras ojos Como un ministerio Y abre nuestras ojos Como un ministerio Un ministerio Un ministerio Un ministerio Yo siento su gloria Aquí S Darida N Gastos Oye Comienza 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 La vaca no se está rompiendo Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Escucha bien Hay una palabra sobre ti Y Dios te marcó con algo poderoso Y el diablo te quería dar a entender Que tú no eres nada en el reino Mira El lunes A las dos de la tarde, dos y media Veo que te sentaste con una mujer Y comenzaste a hablar de tu problema Porque veo después Ay Dios mío, pero que sentó Señor Veo dos clientes después Que se te acercaron Y te dijeron Oye, tú de este año no pasas Porque hay gente que está esperando tu caída Pero Dios te dice Tú no te caes Cuando el diablo diga que tú te caes Oye, yo necesito Puedes creer esa palabra Tú no te caes Cuando el diablo diga que tú te vas a caer Agarren a esa mujer Le estoy diciendo Porque Dios va a comenzar a hacer algo grande contigo Porque Dios va a comenzar a hacer algo grande contigo Oh Dios mío Ay Dios mío Levanta su mano Levanta su mano Levanta su mano Que siento gloria Que siento gloria Que siento gloria Oye, yo necesito gloria Oye, yo necesito gloria Las es una mujer Maribake, Maribake, levanta tu mano Dice Dios que la victoria te la va a entregar en el territorio. Mira, el martes de la otra mañana, el otro martes comenzaste a hablar con Dios. Dice Dios que la victoria te la va a entregar en el territorio. Para que tú no te pegas, Dios mío. Veo dos ángeles que se te pararon al frente. Esos dos ángeles te van a ayudar a pelear. Agárrate de las manos rápido del que está a tu lado. Dame power, Lori. Agárrate del que está a tu lado, rápido. Y dile fuerte. Algo se va a romper. Comenta algo bien, Lori. Mientras tú lo mates en fe en esta noche tus manos. Algo se rompe en tu casa. Vamos. ¡Gracias! 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 La santa, ¡ataca, ataca! ¡Sí, reo! ¡Se va a meter el poder ahí! ¡Ahí está el poder! ¡Ahí está el poder! ¡Ahí está el poder! ¡Ahí está el poder de Dios sobre ellos! ¡Ahora está el poder de Dios! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Váil! 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 Esto es un acto profético. Revolución. Pie, manos y boca, la revolución no la provocan los lindos, ni tampoco los lindos, ni los aparentes, sino los que le creen a Dios, agárralo fuerte. Gloria, agárralo fuerte, por favor, sí, sí, pero hazlo con fe, que llevámosla por los amigos, yo quiero que tú lo hagas con fe, en que Dios puede hacer cosas, mientras tú mueves los pies, y dice algo se rompe y mueve tus manos, hay guerras que tú solo no las puedes pelear, pero si tú ayudas a tu hermano, y le dices estoy contigo, algo se rompe, amacata, calla, samba, hay gente que están a punto de llegar, lo que necesitan es un empujón, ay papá, y tú tienes la fuerza de llevarlo a donde él va, vamos, donde está la gente que ayuda al otro, donde está la gente que ayuda al otro, comienzas a cubrir las manos en esta hora, los pies en la boca ahora, y ni algo se rompe, remacatayas, amena, repatatabaza, malpacacupacatay, me macatatata calla, sé ya, amele, ángele, 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 se mueven los ángeles, va a cantar ya, se rebbe, se revolucion, se revolucion, se va a callar, va a caos demonios, va a callar zamba, va a caos serpientes, se va a o, se va a o, se va a o, se va a o, va a callar ya, re, va a cantar ya, va a cantar ya, ¡Nos vayos no, 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 no! ¡Sé, sí, sí, ya va, va, va! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Sacombrélos f 옛! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Qué, Duty! ¡Suéltalo, cuerpo! Enfermera levanta malo cuerpo ahora Ataca, atasamba Enfermera levanta malo cuerpo ahora Serpiente, patrón, estora Ataca, ataca, ataca Te estoy hablando, demonio Toma, serpiente Ataca, atasamba Ataca, ataca, atasamba Laupasaya Laupasaya Raupay Paipay Paiso Demonio Wow Vai, 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 vai Wow Laupasaya Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca, ataca Si es tu espíritu, no laupo No laupo Leu, patata, ataca No, patataya Un patatassamba Sabataya El niño, el niño, esa mucha O, patata Quítale el libro a ella Mátate Hácelo a ella Por favor, entregale a tu niño, voy a ir a por ti, así No te preocupes Dan para tus dos manos Tú eres libre Por el poder de la palabra Alguien que la atienda Ahí está la unción sobre ella La unción de Dios te toca De una mano, de Dios que te cae encima Una mujer con candela Fue el atache Tata calla Tata calla Ahí está el poder de posalla Raque ta calla Lecha ta ta calla Sella la calla Máhuva y te Libre, libre, libre Demolio libre, libre Suéltala Serpiente Santa Marta Máhuva y Máhuva y Máhuva Máhuva y Máhuva y Máhuva y Máhuva Tú eres tomás Vákan 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 Tómalo El es tomás En el tomás ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hay demonios que tan guapo! ¡Halo! ¡Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está el poder! ¡Deja que caiga! ¡Deja que lance! ¡De danza! ¡Suéltala! Suelta, 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 no quedarse Suelta, suelta Suelta La patada Bessondria se fue Se fue Bessondria Dense Haga así Así la quiero Trabaje y obedezca No vamos a bandero No vamos a bandero Desde el espíritu Yo veo como sale aliento por tu nariz Epa Kataya Eres un manantial de vida Por ciento de infiel le he tumbado con tu cabeza Porque te arrodillaste hoy Te veo en el piso Más anda Anzande Kantaikensu Le Katakai Que se levante Quien se fue contigo Anda Katakasu En el nombre de eso Los amigos Aquí adelante Corra O sea Va a llevar menos Corra por los amigos Los amigos Aquí adelante Tampen su mano Hay un casco Protector Que no le pone en su cabeza Está recibiendo Muchos tardos En la cabeza Porque la quieren quitar Sacar del sitio La quieren poner A pastorear Sin estar haciendo nada ¿Tú entiendes eso? Como gente de carriado Ay pobre mío El diablo la quiere sacar de posición Emely cúbrete Y ponte detrás de ella Y toca su espalda Más justo Que está que está ella Abajo 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 Ahí Abajo Ahí Porque así Empújale un poquito Para toda la fuerza Porque así como te empujo Así tengo ángel Empujándote a la victoria Y siento un carbón Encendido Canta Canta Siento enviaciones Encendido Veo muchas flechas Dando el diablo Pero te veo peleando En el mundo De tu power Sí Te andas buscando Me andas En el caisson Hay que atacar Es que yo te llame Dice Dios Es que estoy contigo Es que te puse nombre Es que no fíjate Que me pusiste Hay de igual Que van para afuera Hay malicia Que van para afuera Venga Atora Levanta su cabeza Reciba su milagro Seika En el nombre de su Su nombre ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Los amigos Queremos Quieren a Jesús De ustedes Alguien levanta su mano Y diga Quiero Jesús Un valiente aquí Amén Un valiente aquí Aplauda a Dios Buena moza Diga Jesús Ven acá Levanta tu mano Ven Natasha Tus dos manos Levántala Corre Catasata Ramakum Ahora Espíritu Santo Ven sobre ella Ven sobre ella Ey papá Toca su estómago Ahora Corre Ahí está Espíritu Santo Tocando Tocando Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La mano de Dios Tocándole Ahí está Ahí está Ahí está Fuego Fuego de Dios Hay liberación En esta hora Ahora 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 Demonio Seika Ahora A la mano Y cuerpo Demonio Seika Ahí Ahí Fuego Ahí está Ahí está Ahí está Seika Seika Ey Trame la blanca Ya eres cristiano Ya tú eres cristiano Todavía Verá Ya conmigo hasta hoy Pasa mi mano Lauda de Dios Hay muchos pedros que ya no van a fracasar Porque ya no van a predicar Por lo que ellos sienten Ni van a andar por lo que sienten Ya ellos no van a predicar por emoción Ni van a andar por emoción Ni van a andar con la pampara prendía Si no con la lámpara prendía Su nombre Ey ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Pedro estaba tirando La red por emoción Pero cuando Cristo vino Le dijo Tira a la derecha Y la tiró con dirección No es lo mismo No es lo mismo Que tú la tires con dirección A que tú la tires por emoción Ay Dios mío Alguien tiene que traer esto Por favor La dirección La da Dios Hácelo hoy Convierte a Cristo hoy Venga sin miedo Quita Dios La da Dios Convierte No solamente fue la familia No se convirtió solo Fue su familia Porque tú ven crónicas Y las crónicas revelan Que también los hijos de él Estaban en el altar Porque cuando hay pasión Por la presencia de Dios No solamente uno recibe Sino nuestros hijos Y nuestros nietos Alguien tiene que decir Gloria Amado esto no es cuestión de belleza Esto es cuestión de pasión Ay Si tú eres apasionado Tú creces El apasionado Permanece Aunque fracase Porque él sabe Que no depende De un buen fallo Sino de lo que siente Dentro de él Algún amigo más Que era Jesús El profeta Es siervo Gloria Vio por él Wey Mello Y el nuestro Allá Hey mecánico Dime Demas Incremenciales Te quiero La cédula Para el cielo Ven Que tú no tienes ID Tú no tienes identidad En el cielo Ven Echa para acá Ven Hay que tener paciencia Para ello Para todos Oremos por ello Vamos a orar por ello Venga Josué Vamos a orar por ello Gracias De ahí mismo Trabajo Lámpe en su mano Pónganse Me ahí Me yo Ahora por el tiempo Con el tour Tienen en la avenida Hay muchos fariseos Que quieren matar Pero yo sé que ustedes No se mueren Si agarran De micrófono Para dar El glorioso A Dios A Dios